El que quede, el que quede con el globo es el ganador, el que quede con el globo, vas a ver, sin golpearse, sin golpearle, vamos a ver, vamos a ver, el que quede con el globo inflado va a ganar, vaya, solo quedan cuatro, solo quedan cuatro, se durmió, uy, quedaron tres nada, quedaron tres, cuatro quedaron, quedaron cuatro. Vamos a ver, vamos a ver, quedaron cuatro, quedaron cuatro, quedaron tres, quedaron tres, vamos a ver, él participó también, quedaron dos, vamos a ver, quién de los dos gana, quién de los dos. Bernardo, 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 dale, Bernardo, dale, Bernardo. Ven, ven para acá, eso, bien puso vos, fíjate, ¿cuántos años tienes? Bájamele el volumen ahí, el número cuatro, ven para acá. Voy a entrevistar aquí al ganador. ¿Cuántos años tienes? Bájamele. Pues ya ve la cámara, mira, para que nos hagamos famosos ahí, vamos a ver, este, ¿cómo se llama? Virales. ¿Ocho años? Nueve. Nueve. ¡Nueve años! ¿Casado, soltero o viudo? Viudo. ¡Viudo! ¡Viudo! ¡Pu chica! ¿Y quién es tu maestra? ¿Quién es la maestra de él? Ella. ¿Va la mamá o el papá? ¿Está por acá? ¡Va la mamá! ¡La abuela! ¿Quién es la abuela? ¿Usted es la abuela? Mira usted, y tan jovencito, a los nueve años, ya se le murió el amor. ¿Tú sabes que viudo es cuando ya se le murió la novia? ¿Sabías eso? ¿Y tú dijiste eso? ¿Que te murió la novia? No. ¿Tabía? Sí. ¿Quién es tu novia? ¡Ah, no sabe! Tiene novia, pero no sabe. Vaya, vamos a entregarle el premio ahí. Ahorita te van a hacer la entrega. Sube para allá arriba, sube, sube. Vaya, ahora vénganse todos los niños, si es posible, todos. Todos, 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 todos. Vénganse, el que no participe no va a ganar. Este cifón te salió viudo. Vaya. Este juego es bien divertido, pues pónganse pilas, ¿eh? Yo voy a hacer grupos, grupos. Si yo digo grupos de dos, se agarran dos.